No pienso mal el primer renglón, quisiera una botella aunque no estoy en condición ¿Cómo esperan que no gane? Si mi rap deja más marcas que el acné Si quieres puedes, besarme los pies, tú cantas hoy no, seguro después Vive con flow, vive de estrés, no ha sacado nada, yo saco de tres en tres Rimas por minuto, marcas por ser un bruto, obsoleto es el tiempo, no hagas nada confuso Todo te lo han dado, yo ni siquiera al tiempo he esperado No tengas bastardas, aquí se saltan yardas, muertos, vivientes, como mis malditas palabras No tengo desafío, yo no tan sucio como el rico que ha mentido, nadie tiene fe en ti Yo hago rap de fiesta, es mi confeti, no rap con Betty, drag asesino como el Yeti No entiende que su cuaderno está plasmado, en estado vegetal o congelado Tiene más flow, un pedo mojado, no juegues conmigo niño, te dejo de lado ¿Qué se dice de lo actual? Haz lo que tengas que hacer, es vender nada más Rap para el sordo, es fuerte el enclenque, es el sonido mágico Que te inyecta y te invierte, como la heroína con sus cánticos Así es este reto fuerte, adictivo y clásico, nuevo, no sirvo y mágico Más allá de lo real, te gana en este mundo trágico ¿Sabes cuáles son las malas hierbas? Rap sucio con malos hábitos, para mi público Eres mi súbdito, me tomo un mojito Y le escupo a todo aquel que sigue este ruido nórdico Todos quieren rap, todos quieren rap, menos el torpe de allá Quiere que la coja del lope y la galope, sabe que me conocerán como adope Uso pocas palabras y yo no tan perfecto, como el jazz en cualquier compás No tengo skills, pero soy bendito entre miles Para convencer no doy tamales, a todos venzo como Aquiles No tengo talón, pero frases traigo miles Y diles que tú eres más gracioso que quienes son los millers Hablando de lugares y conceptos en los que vives No sé a quién sigues, sigo todo bien como el pibe Colombiano es mi producto, no apre para sensibles Sálvate, antes de que yo vacile Este es mi país, el país del crimen Y putas gimen, venden los dealer Queman el verde, y el tombo no condena si le das billete Nunca se ha oído hablar del que se mete Porque si lo hace, lo acabará un flete Con esta vista tan trágica y hermosa La ciudad de la palabra aguda Del aguacate, y la gente dura Para pereza ya no hay cura Si preguntan por mi rima, la verdad la tengo dura Y siempre dura, como los remedios de la abuela En épocas de lluvia Lleva el swing, lleva el son Lleva todo claro esta composición Seré un referente como garzón Y más cuando mi rabo hago desde que uso la razón Hip hop, no encuentro nada más No me importa lo que dices, igual voy a ganar Hip hop, no encuentro nada más No me importa lo que dices, igual voy a ganar No me importa lo que dices, igual voy a ganar malas hierbas